Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo y bienvenidos a este video. Hoy me encuentro en la ciudad de Nueva York y me dirijo a un bar que me parece que tiene una historia supremamente interesante. Es considerado el primer bar irlandés en Nueva York, así que la forma más barata y más fácil de llegar allá, bueno no la más fácil, la más barata de llegar allá es tomando el subway. El costo del pasaje es de $2.25 y mientras no se salga del subway y llega a todas partes. Actualmente eso es lo que tengo en la tarjeta, entonces me toca recargarla. Solamente le voy a poner $10 porque no voy a pasear mucho hoy. Y ya, eso es todo. Tengo la tarjeta de débito y así es como lo hago. La siguiente parada es esta de acá, Times Square, pero nos vamos a parar. Vamos a quedar en la sexta parada, que es la octava street. Ya había intentado grabar un par de veces en este bar, pero siempre pasaba algo y no era posible. La primera vez vine de noche, pues es un bar, y estaba profundamente lleno, no había ni por dónde pasar, muchísima gente, mucho ruido y el audio sonaba asqueroso. La segunda vez que vine traté de ser más precavida y vine al mediodía, porque además de ser un bar, también es un restaurante de comida rápida. El problema fue que había un nuevo celador y él me pidió el pasaporte. Yo me sentí súper molesta porque se supone que el único que puede pedir el pasaporte es la policía o algo así. Pero no, quería ver mi pasaporte y pues yo no lo cargo porque yo soy una persona muy descuidada, que olvido las cosas, donde sea, las botas se me pierden. Entonces yo cargo mi cédula colombiana pues para demostrar que soy mayor de edad y que puedo entrar a consumir. Y no, no me dejó entrar, entonces no pude grabar esa vez tampoco. Este bar está ubicado en el barrio de East Village en Manhattan, Nueva York y cuenta con más de 160 años de historia ya que fue fundado en 1854. Almexorley Old Hill House es considerado el primer bar irlandés en Nueva York y además es considerado uno de los más importantes según la revista New York Magazine. Anteriormente las mujeres no eran permitidas en este bar, estaban totalmente prohibidas y fue hasta 1970 que se les permitió el acceso. Si nos ponemos a pensar, eso fue hace muy poco tiempo, hace unos 40 o 50 años, o sea que el bar tuvo sus puertas abiertas únicamente para hombres por un poco más de 100 años. El hecho de que las mujeres fueran permitidas acá fue tras una demanda por discriminación que dos abogadas de la National Organization for Women pusieron cuando intentaron ingresar al bar y se les negó el servicio por el simple hecho de ser mujeres. Este caso de discriminación llegó a la portada del New York Times en junio de 1970 y después de haber ganado el caso, el baño del establecimiento era para todo el mundo y fue hasta 1986 que se abrió uno exclusivamente para mujeres. De hecho, anteriormente el lema de este lugar era Good Ale, Raw Onions and the Ladies. Ale es el nombre que se les da a un grupo de cervezas que son altas en fermentación. Esto traducido al español es como buenas cervezas, cebollas crudas y no señoritas. El toque acá, como el sello de la comida que sirven acá, es que todos los platos tienen cebollas crudas en el menú. Además, este bar fue uno de los últimos que era única y exclusivamente para hombres. Me encanta el ambiente de este lugar, conserva un aire muy rústico, el bar, el suelo, las mesas, la decoración, las paredes están llenas de puros parches de periódico, todo recargado de historia. Todo lo que ven acá en este momento en la pantalla no ha sido movido desde 1910. Hablando de historia, personajes como Abraham Lincoln y John Lennon estuvieron en este lugar. Otros artistas como Wavy Gravy y Dustin Hoffman tuvieron el McSorley como fuente de inspiración para su poesía. Wavy Gravy solía recitar acá enfrente de todo el mundo y Dustin Hoffman se inspiraba para escribir. De hecho, en una de sus obras aparece el nombre del McSorley. Otro poeta como E.E. Cummings solía describir el McSorley como la cerveza que nunca te deja envejecer. Además, otros artistas, deportistas, políticos y otra gente cool frecuentaban este lugar. Estuve buscando por más información del bar sobre su historia y encontré una leyenda fascinante. Resulta que los hombres, antes de ir a la Primera Guerra Mundial, habían dejado en la barra unos huesitos de pollo. Después de haber finalizado la Primera Guerra Mundial, los hombres que volvieron removieron su huesito y los huesitos que continúan en la barra son los hombres que nunca volvieron. Esto me pareció súper interesante y apenas llegué fue lo primero que pregunté. Sin embargo, me dijeron que era algo así como una leyenda. Que en efecto, habían unos huesitos de pollo ahí, pero como tal ellos no sabían su historia y además estos fueron removidos de ahí hace mucho tiempo y no me dijeron fechas exactas. El propietario fundador fue John McSorley porque murió en 1910 a la edad de 87 años y en 1936 su hijo Bill lo vendió a Danilo Connell, un policía retirado que frecuentaba este lugar. Ah, eso fue lo que pedí. Este es un grilled cheese sandwich con un pepinillo y una cerveza. Bueno, dos. Esto es un sándwich común y corriente. La verdad lo tiene como así, que se le pierda. El sándwich la verdad está rico, pero los ingredientes no tienen nada fuera de lo común. Es un sándwich con pan, tomate, la cebolla siempre acá es cruda y una taja de queso. Cuando uno pedí una cerveza, dan dos vasos y esta fue la que yo pedí, que era la light. La cerveza está rica, no soy la ganadora de cervezas. Está rica, no sé cómo explicar, como sabe, está rica. Siempre me ha parecido muy interesante la historia de este lugar y además me encanta el ambiente porque siempre está tan lleno que a uno le toca compartir mesa con desconocidos. Entonces, es como un buen espacio para conocer gente nueva, aprender muchas cosas. Me divertí mucho haciendo este video. Si a ustedes les gustó, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que les llegue la notificación al celular. Dejen un me gusta, comentenlo, compártanlo. Realmente me irán muy felices si me siguen en mis redes sociales. En todas aparezco como Marcela Lin. Bye. Yo nunca había visto una limosina en mi vida. Pero que largo. Hi. ¿De dónde estás? Estamos de, como, upstate. Oh, ok. Esa fue nuestra primera vez. Esa fue nuestra primera vez. Oh, no. Esa fue nuestra primera vez.